Se va a quedar fijo ahí, vamos a permutar, este le vamos a quitar. Para quitarlo tenemos que aflojar los peines. Este peine se instala cuando queremos hacer puentes entre las entradas de diferentes automáticos. Entonces, como queremos disociar uno de ellos, de este bloque de tres automáticos, lo que tenemos que hacer es quitar el peine, que es esta pieza que veis aquí y que ahora os mostraré. Vamos a ir terminando de aflojarlos el peine y una vez aflojado, lo que hacemos es sacarlo. Y esto es un peine, lo que hace básicamente es, como veis tiene unas pletinas de cobre desnudo y lo que nos hace es conectarnos esta fase con esta, esta fase con esta, esta fase con esta y por último el neutro a través de esta pletina de cobre desnudo que veis. Las cuatro pletinas desnudas están separadas entre sí, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer ahora es cortar por aquí para que se mantenga el puente entre estos dos automáticos, pero este ya no lo necesitamos. Entonces voy a hacer una marca y nuevamente con el destornillador para señalizar el punto donde tengo que hacer el corte. Vamos a cortarlo. Se ha perdido. Aquí está la marca, ¿vale? Ahí la tenemos. Y lógicamente tenemos que hacerla coincidir con el terminal ese de cobre. Ahí es donde voy a cortar. Entonces con el tornillo de banco aprieto y es aquí donde se va a cortar. donde vamos a hacer el corte. esto es lo que nos sobra y este puente lo vamos a utilizar para conectar los dos automáticos ¿qué vais a ver?